Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele ¡Eso! ¡Y esas palmitas arriba, Ilyce! Oh, no, no Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Como la flor Con tanto amor Tanto amor Me diste tú Te marchitó Me marchó Hoy 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 Yo sé perder Pero ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Dinero no importa en ti, en mí, en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Tu dinero no importa en ti, en mí, en el corazón Oh, oh, baby ¡Gracias!